Música 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 Dices que quiero que te lo pudo, dices que amo con otra pasión, pero no lo dicen que te supo, no tienes tu corazón, dices que quiero que te lo pudo, dices que amo con otra pasión, pero no lo dicen que te supo, no tienes tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!